¿Y qué son las declaraciones de Maxi Rodríguez ayer con respecto a los dichos de Rafael? Sí. ¿Y qué le pareció? Me parece que estuvo bien. ¿Su hermano? No, Maxi Rodríguez. Ah, sí. Bueno, tengo que ser honesta. Creo que en un momento... A mí no me parecieron felices las declaraciones de Rafa, a pesar de que es mi hermano, somos hermanos, nos queremos. Tampoco me preguntó, tampoco él me pregunta si a mí me parece que tiene que declarar lo que declaró. Pero, digo, el club está sufriendo mucho, los hinchas de New York están sufriendo mucho y me parece que es un momento para actitudes muy mesuradas. Y también me parece que es un... Y hago una analogía con... Esto no tiene nada que ver con el afecto ni con la relación de hermanos. Digo, hago una analogía con lo que pasa con el país y con lo que pasa con la provincia. Hay que superar, hay que sobrevolar a veces determinados momentos porque hay muchos que están sufriendo mucho. Un hincha sufre mucho, pero mucho más... Bueno, también muchos sufren los argentinos y los santafesinos en este momento de crisis. Veo que cambió poco desde que se fue de la escena política cuando renunció a la Cámara de Diputados. Una aburrida. Dice usted. Siempre igual. No, no, no. Siempre igual. Ha mantenido su estilo. Me retó. ¿Por qué lo retó? Lo retó a su hermano. No, no, no. No me pongan en ese lugar de... Digo, soy franca. Lo que me parece que está bien, lo manifiesto así. Ahora, mis hermanos también me retan a mí. No todo lo que yo digo les gusta. No me cabe duda que Rafael me va a retar por esto. Gracias por venir y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.